Picali, mis tecas, señores, se lleva mi primer beso, bailaos Escámbalo Vamos a bailar Échalo muy inútil Se lleva mi primer beso Soy señor Sabrazo Escámbalo Maldita es el el ser Vita es loca Para el sigón Lapa Toda es el ser Yopli Para Javi Ese es el paso Para Roby Perro Oye como dice Este es más tan sabroso No, no, no Estoy muy feliz, muy feliz Tan feliz que quiero gritar de emoción Esta noche traviesa Terecha maldito Puta País verde Trapites baile Amor mío Ese capi Cércate a mí Triste bebe chato Aquí su ser Para Humo, Wiki Raider La linda chapancón Todos los traviesos Primer beso Así se llama el tema Primer beso Esta noche no lo correse loca Primer beso Escámbalo 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 Es quebril es intenso Porque hay una decisión Hoy se han leído presentar Organización Diabólicos Dos veces La pegó a organización Caubatache Guerrero Barrio Guadalupe Fantasma Tontito Algo pequeño Mese Chavo Para Alianzo Galco Y Juanito Pájaro Este es Pocky Mata Junio Tripa Sincón Escámbalo Salud A Paustino A Bacilio Pesisco Aquí A Tantula Mayor Sincón Estoy muy feliz Muy feliz Tan feliz Que quiero gritar Con la buena ardilla Traviesos A Tantula A Tantula Tienen dulces tus labios Y húmedos tus ojos Que desean Amor mío Venga Acércate a mí Eso no sé ¿Qué sucedió? Viene Se acompaña Platanado Son cinco Soncha Guadalupe Pueblo Hasta pa chingo Río Quilpa Tlapoco Tequila Sienta Champita Chepepompa Pa pepa Sacacruza Pueñequita Que lo te Pime Toda otra Fiesta de porfina Barrio Pageta Escámbalo Primer beso Primer beso Primer beso Pelódico Pancho Villa Abra el paso Llegan sus papis Taviesos Tito 6 Terry, Graffy, Tigrisi Cobras, Graffy Rayito Chepepompa El tiempo lo importaba Solo 193 Chepete Otra vez Desde Diego Senta Diablito Chiquilique Rayito Cholo Chiepe Rayito Spider Tepso Diaboli Cuántica Guantacha Tlapa Guacho Ese perdido Paca Joker Spock Diablo Junior Escámbalo 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 Cuando entramos en los bailes Todos quedarán viendo Todas se les sentía loca El candeloso perro Escámbalo 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 Vamos a cancelar los saludos Vamos a cancelar los saludos niños Vamos a cancelar la música